Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿se pueden escuchar? Confío, confío que así es. Pues, primero que nada, quiero agradecer al Comité de Programa por la invitación para moderar este panel. Y quiero aprovechar, pues, para felicitarlos por una, tanto a la Secretaría de LACI-GF, LACNIC, también al Comité de Programa por una organización impecable de este LACI-GF virtual. También por el cuidado que han tenido y que tienen siempre en elegir paneles que son diversos, que son representativos, que incorporan las visiones de todos los sectores involucrados en temas de gobernanza interna. Y este panel no es la excepción, tenemos un panel de lujo, tenemos representantes de diversos sectores, de las múltiples partes interesadas. Como nos comentaban en la introducción, en esta primera parte de esta sesión 3, vamos a ahondar un poco en el tema del fomento de la presencia digital. Tenemos cuatro panelistas, digamos, de la parte de la comunidad técnica, tenemos a Luis Arancibia, del LAC-TLED y del MIG Chile, tenemos a Héctor Falla, de Facebook, tenemos a Mercedes Aramendía, de UCEC, y a Carolina Varada, de Wingu. Tenemos representantes del sector privado con Facebook, con Mercedes tenemos representantes de gobierno, y con Wingu y Carolina tenemos representantes de la sociedad civil. Entonces, les voy a platicar un poco la mecánica. Yo les voy a hacer a cada uno de los panelistas una pregunta inicial, y vamos a, desde luego, aprovechar el expertise de cada uno de ellos. Vamos a darles oportunidad de responder durante aproximadamente tres minutos. Les pido a todos los panelistas que sean respetuosos con el tiempo. Y después de esta pregunta, digamos, detonadora para cada uno de los sectores, vamos a tratar de tener una buena conversación, que sea lo más fluido e interactivo posible. Y al final, me gustaría dejar un espacio para interacción. Ya saben cómo tienen que hacer sus preguntas y respuestas. Hay una sección especial de Q&A, preguntas y respuestas, que está aquí en nuestra plataforma del Zoom. Háganlas por ahí, los panelistas las podrán ir tomando al final de nuestra conversación. Entonces, bueno, sin más, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con una pregunta para Luis Arancibia, del Acte LED y del NIC Chile. Vamos a conocer un poco el impacto que ha tenido el COVID, digamos, para la comunidad técnica. Empecemos por las cuestiones básicas. Ahora, hay que tener cuidado. Ya hemos abordado en otros días el impacto del COVID en general en Internet. Y, bueno, dicho sea de paso, que qué bueno que nos pudimos juntar, aunque sea virtualmente. Y la razón por la cual podemos estar juntos hoy día es justamente gracias a Internet. Y qué bueno que tenemos tiempo para sentarnos un momento y platicar sobre lo que está pasando hoy día, con esto que sin duda estará transformando muchas de las interacciones que hacemos hoy día en Internet. En este panel nos vamos a focalizar en el panel de impacto económico en empresas que funcionan. Entonces, vamos con Luis. Querido Luis, bienvenido. Nos gustaría saber, digo, además de cuál ha sido el impacto que ha tenido el confinamiento en la infraestructura crítica de Internet, desde luego con un enfoque en los registros de códigos de país, que ustedes saben son responsables de administrar una parte muy importante para la parte operativa y técnica de Internet. Entonces, también Luis, si puedes platicarnos, bueno, cuál ha sido, digamos, el incremento en la demanda que han tenido en ustedes, en los servicios desde el punto de vista técnico, y un poco, si nos puedes dejar ver, quizás un poco más adelante abordemos este punto, de cómo ustedes han sentido que este incremento en la demanda de servicios ha modificado la presencia digital de las empresas. Entonces, con esta pregunta así de amplia, Luis, te cedo la palabra hasta por tres minutos, por favor. Gracias. Gracias, Rodrigo. La pregunta que me hace da para más de tres minutos, pero haré el esfuerzo de responder lo fundamental. Primero, un saludo desde la Asociación Latinoamericana 63 de Latinoamérica y el Caribe, que me honro en presidir desde hace unos pocos días. Gracias. Bien, solamente para una afirmación que es como provocadora, es decir, si todo está bien es porque el DNS está funcionando. Vale decir, en la medida que el DNS, el sistema de nombres, tenga fallas, deje de funcionar, tenga algún inconveniente, se hace notorio. Y durante la exigencia que ha tenido el sistema de nombres en la región, a partir de lo que ha significado la emergencia sanitaria, hemos podido constatar que estamos en presencia de servicios robustos, estables y también exilientes. Desde ese punto de vista, desde la exigencia que a cada organización la pandemia le ha significado, podemos decir que la continuidad de las operaciones nunca estuvo en riesgo, nunca estuvo comprometida de alguna manera significativa. Por lo tanto, podemos decir nuevamente que el DNS, y al héroe de una palabra que está hoy día de moda, ha mostrado notables evidencias de estar robusto y saludable. Desde ese punto de vista, ha facilitado, por lo tanto, esa cercanía con los desafíos que significa la pandemia en términos de provocar el acceso, como lo ha significado, a servicios de Internet. Esto se ha reflejado en un incremento notable de la registración de nombres de dominio de la región, con aumentos notables del orden de 20, 30, 50 y podríamos decir de más, más por ciento en tres, cuatro meses, con rupturas notables en algunos casos de las tendencias de crecimiento que estaban, de alguna manera, siendo estables en el último tiempo. Por lo tanto, el primer impacto que ha significado la pandemia en el sistema de nombres de dominio es que ha demostrado su robustez, su condición saludable y que ha incrementado el stock de dominio en la región de una manera significativa, lo cual significa colocar la infraestructura al lado de los desafíos que significa, no solamente la transformación digital como proceso económico de gran envergadura, sino que también algo que para nosotros también es muy sensible, que es de qué manera nuestros servicios contribuyen a la recuperación económica de la crisis en la que nosotros vamos a estar viviendo de manera muy profunda en los próximos tiempos. Por lo tanto, desde este punto de vista, el DNS, un DNS saludable, robusto, contribuye a la recuperación económica. Ya vemos cómo el incremento de los tipos de servicios, los desafíos que significa la formación económica para cada una de las organizaciones que forman parte del ecosistema nuestro. Sin embargo, desde este punto de vista, nosotros extendemos que la formación digital de nuevas organizaciones es un desafío significativo en el corto plazo. Eso es lo que puedo decir hoy día, este minuto, para poder partir respondiendo lo que tú me has preguntado, Rodrigo. Luis, muchas gracias y regresaremos desde luego contigo en un momento. Gracias por la breve... Entonces, bueno, el DNS en estable, seguro y un indicador o un termómetro de actividad económica es, lo podemos ver cómo la gente ha querido, ¿no? O sea, ha ido mudando o intensificando más su presencia digital. Esto lo podemos ver desde el punto de vista del incremento en registros, ¿no? Que ha habido de nuevos nombres de dominio. Si bien ya la tendencia era, digamos, creciente, la gente sabe la importancia de contar con un dominio para su presencia digital en Internet, ahora se ha incrementado con la actividad, perdón, con la pandemia. Otro buen termómetro también para saber cómo está, digamos, impactando esto a las pymes. Sabemos que también las pymes, a lo mejor de forma complementaria, utilizan también plataformas de redes sociales para su presencia digital. Puede ser el punto de vista de Facebook. Vamos a platicar con Héctor Falla para que nos platique un poco cuál ha sido, cómo han visto que con la pandemia se ha transformado, ¿no? La actividad de las pequeñas y medianas empresas en Internet, particularmente en la plataforma del Facebook. Entonces, creo que Héctor tiene una presentación. Entonces, adelante, Héctor. Muchísimas gracias, Rodrigo, primero por tu generosa presentación. Estoy muy feliz de poder compartir este panel con mis compañeros y poder hablar a este público que nos está escuchando el día de hoy. Yo soy Héctor Falla, llevo programas de política pública para Facebook en América Latina. Y, bueno, soy un apasionado de América Latina. Soy un apasionado de la transformación digital y de las políticas públicas que pueden acelerar la innovación y el emprendedurismo en América Latina. Me parece muy relevante tu pregunta en relación a las pymes. Las pymes representan nada más y nada menos que el 99.5% de las empresas en América Latina, según datos de la Cepal. Son el 65% del Producto Interno Bruto y proveen el 85% de los empleos. Entonces, estamos hablando que las tiendas de barrio, las ferreterías, las cafeterías, los plomeros, los restaurantes, las librerías, son realmente los héroes de la economía, son el corazón de nuestras comunidades y son quienes están ayudando a reducir la pobreza y la desigualdad, que son tareas tan importantes en América Latina. Para Facebook significan todo. En el mundo cada mes, 160 millones de negocios utilizan nuestras plataformas, de manera gratuita la mayoría de ellas, para conectar con sus clientes, vender y crecer. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Quisimos entenderlo y por ello nos asociamos con el Banco Mundial y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y publicamos una serie de informes, digo una serie de informes porque tiene cortes cada mes, de manera que nos permita saber cómo se están comportando las pequeñas y medianas empresas en Facebook durante la pandemia. Entonces, les voy a compartir algunos de los hallazgos que encontramos al encuestar a más de 30 mil. A más de 30 mil, ¿pueden ver mi pantalla? A más de 30 mil pequeñas y medianas empresas en más de 50 países del mundo. ¿Qué es lo que estamos observando? Primero que nada, que mientras los gobiernos están relajando las medidas de confinamiento, las pequeñas y medianas empresas están comenzando a abrir. Sin embargo, en América Latina, bueno, pues en mayo, cuando se hizo la primera encuesta, 38% permanecían cerradas. Hoy permanecen cerradas aproximadamente 27% de las empresas que tienen páginas en Facebook. Es una tasa más o menos promedio en el mundo. Las industrias que permanecen cerradas y a quienes más les ha pegado la pandemia, podemos verlo claramente, el tema de hoteles, cafés, restaurantes, debido a las medidas de distanciamiento social. Podemos ver también que en el sector de información y comunicación son los que menos se encuentran cerrados. Estamos hablando de un 13% de pequeñas y medianas empresas del sector de información y comunicación que permanecen cerradas, pegado especialmente al sector de transporte y construcción. También podemos ver la proporción de pequeñas empresas que están observando una caída en sus ingresos respecto al año anterior. Bueno, pues lo sabemos que la pandemia representa no solamente una crisis sanita, sino ha representado una crisis económica para las pequeñas empresas. Hoy no, excepto de las empresas que están reportando una caída en sus ingresos. Y algo que nos perdió es que gran cantidad de estas pequeñas empresas están reportando recortes en el empleado de la larga crisis laboral que está toda esta pandemia. El sector de la compañía, cafés, restaurantes, que recortar personal. Hola, creo que perdimos a la falta de clientes. La falta de clientes. La habíamos perdido por un momento. De acuerdo. La falta de clientes y la falta de efectivo. ¿Me escuchan? Ahora ya te escuchamos bien. La falta de... Perfecto. Entonces, la falta de clientes y la falta de efectivo han sido los principales retos para el 57% de las pymes en América Latina. Entonces, esos son algunos de los hallazgos a raíz de esta encuesta que hicieron la OCDE y el Banco Mundial. Evidentemente, las pymes la están pasando mal, pero enfocarnos precisamente a la transformación digital de estas pymes es una de las vías para la recuperación económica, no solamente de ellas, sino de nuestros países y de nuestra región. Bueno, muy bien, Héctor, muchas gracias. Ahorita regresaremos también contigo para abundar en unos puntos más de este súper interesante estudio. Todos queremos ver cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestras pymes, particularmente en nuestra región. Vamos ahora a conocer un poco más el punto de vista del gobierno. Tenemos aquí a Mercedes, del regulador de Uruguay, la UCEC. Y bien, como ustedes saben, la pandemia y el confinamiento han expuesto muchos, muchos retos. La mayoría de ellos son urgentes, inmediatos. Me gustaría saber, Mercedes, en un mundo, digamos, pensando post-pandemia, dentro de la pregunta más grande, ¿cuál sería el reto más importante de los gobiernos? Nos interesaría saber en particular, para el regulador de las telecomunicaciones, para un regulador del mundo digital, ¿cómo modifica la pandemia la relación entre el regulador y los regulados? ¿Cómo cambia esta relación? Entonces, Mercedes, adelante. Muchas gracias. Buen día, Rodrigo. Muchas gracias a vos por la pregunta. En primer lugar, quiero agradecer y celebrar este encuentro, así como felicitar a todos los organizadores. Y también saludar al resto de los panelistas que nos están acompañando en esta sesión. Para mostrar un buen ejemplo de lo que es el trabajo de multistakeholder, y cómo voy a mostrar, también fue parte de lo que nos ha ayudado para poder sortear y, bueno, trabajar estos retos de la mejor forma. Como bien indicas, la pandemia y el confinamiento expusieron muchos retos a todos. Y creo que la clave ha sido, sin duda, la comunicación, el trabajo en equipo, brindando información de calidad, de forma fácil, clara y constante por múltiples canales, permitiendo que las personas confiaran y tomaran conciencia del rol de cada uno y cómo las acciones de cualquiera de nosotros podrían afectar o podrían tener determinadas repercusiones en el todos, por decirlo de alguna manera. En esta línea quiero destacar la importancia de la claridad, de la humildad, al mismo tiempo que la seguridad con la que se estuvo siempre transmitiendo, y desde un primer momento, desde lo que son las instituciones de Uruguay. Trabajamos de forma transversal, con todo el ecosistema, dialogando constantemente, tomando decisiones de forma ágil, buscando responder adecuadamente y siendo flexibles ante los diversos desafíos que se fueron presentando, buscando estar siempre cerca. En este sentido, se fueron buscando formas de ir sorteando los diversos obstáculos que se presentaban en las más diversas áreas, y en todas, el factor común siempre fue la libertad con responsabilidad y la colaboración de todos, sea sector público, privado, academia, investigadores, científicos, sociedad civil, cada uno de los ciudadanos en definitiva. Todos estuvimos colaborando, buscando la forma a través de la innovación y de la creatividad, aprendiendo también de los pasos de otros países para alcanzar soluciones que se adoptaran a la realidad de nuestro país. En este sentido, nos apalancamos en la tecnología, innovamos, fuimos creativos y fuimos, bueno, respondiendo, buscando las mejores potenciales soluciones y siempre revisando y ajustando lo que fuera necesario. Desde el regulador buscamos siempre estar en contacto con todos, estamos buscando siempre el equilibrio. Tuvimos un gran impacto en lo que fue los servicios, o sea, todo, por ejemplo, el tráfico de banda ancha fija aumentó más de un 51% en comparación con el primer semestre del año 2019, y el tráfico de banda ancha móvil aumentó un 38% respecto al tráfico del año anterior, del mismo semestre, y también vimos un impacto en los servicios postales, que también, si comparamos el primer semestre de 2020 con el 2019, se ve un impacto de una variación de un 53%. En definitiva, creo que lo fundamental, sin duda, pudimos identificar que había zonas donde no estábamos llegando de la mejor forma, esto nos representa nuevos retos, no solo aprender de lo que nos pasó, de la importancia de poder justamente trabajar en equipo, juntos, de forma transversal, aprendiendo y revisando las medidas que se iban adoptando, sino que además también la importancia de, bueno, de la educación, de dar seguridad para que las personas confíen, adopten los cambios y sean parte. Así mismo, quiero destacar la importancia de ser solidarios, buscando medidas transversales para el desarrollo de la región en su conjunto, porque esto entiendo que sin duda es algo que lo vemos a nivel país, pero nos impacta en toda la región, y entiendo, bueno, que para universalizar el acceso y disminuir la brecha digital, es esencial trabajar de forma transversal en estos diversos factores entre todos. Gracias, muchas gracias Mercedes, excelente exposición, y rescato aquí yo varios términos que también quisiera regresar contigo después, hablaste de flexibilidad, hablaste de corresponsabilidad, hablaste de innovación, hablaste de solidaridad, este, así es que en unos momentitos más regresamos para ahí, muchas, muchas gracias. Vamos ahora entonces a conocer el punto de vista de la sociedad civil, este, para eso tenemos a Carolina Varada de Wingu, bienvenida Carolina, este, creo que sería interesante saber, o sea, después de todos estos cambios en las interacciones, este, en la sociedad, entre empresas, gobiernos, usuarios, etcétera, este, cuál, tú prevés que pueda ser el cambio más significativo en estas interacciones entre sociedad y tecnología después de, después de la pandemia. Bienvenida Carolina. Muchas gracias Rodrigo, un saludo para, para todos y todas, gracias por la invitación y por organizar, por organizar estos eventos que son tan valiosos en el contexto que vivimos, es una alegría, para poder, eh, con personas de, de América Latina, eh, que, eh, de grandes países. Eh, mi nombre es Carolina Varada, soy directora de Wingu, Wingu es una organización sin fines de lucro que impulsa la transformación digital de iniciativas sociales para toda América Latina desde hace más de 10 años, eh, y lo que hacemos es capacitar a referentes sociales, implementar tecnologías y desarrollar plataformas de tecnología Zika que permitan el empoderamiento de, de la ciudadanía en alianza con, con otras organizaciones. Entonces, cuando inició la pandemia tuvimos oportunidad de relevar, eh, los desafíos, eh, que, que empezaron a asumir las organizaciones sin fines de lucro, eh, ya que elaboramos una serie de webinarios para capacitar, eh, sobre el uso de herramientas de tecnología para el trabajo de remoto, eh, y, y un poco los desafíos que surgieron en una primera instancia, eh, tuvieron que ver con aprender a usar herramientas digitales, trabajar en equipo sin estar en una oficina, eh, y trabajar en comunidades que en muchos casos no tienen acceso a internet, eh, o no tienen, eh, dispositivos, eh, para poder utilizar, eh, internet. A medida que fue pasando, eh, eh, la pandemia que fue, eh, que siguió, eh, vimos otros problemas que, que tienen que ver y son más profundos con, eh, sostenibilidad en las organizaciones, con la realización de eventos online, eh, con la necesidad de muchos casos de hacer reducciones en los equipos de trabajo, eh, el presupuesto de las organizaciones se vio afectado, eh, hay un agotamiento que también venimos viendo en los equipos de trabajo de las organizaciones, eh, porque además de que se acentúan las problemáticas que vienen trabajando, eh, hay muchísimos más desafíos para, para poder afrontarlas. Entonces, eh, todos estos desafíos, eh, nos hicieron adaptarnos a las organizaciones, eh, al igual que a todas las instituciones, y yendo específicamente a, a la pregunta, Rodrigo, eh, creemos que, que nada va a volver a ser igual, eh, la, la relación con la tecnología cambió para siempre y la barrera de entrada para quienes tenemos acceso a internet, eh, y dispositivos ya no existe. Entonces, lo online empieza a mostrar todo su potencial, eh, y de manera diferente a lo presencial, porque no van a suplantarlo, sino que tiene otros beneficios y, y otras, eh, cuestiones negativas. Eh, entonces, hay organizaciones que probaron, eh, cómo es trabajar de manera remota y descubrieron que pueden hacerlo y que eso trae algunos beneficios y entonces eso ya no va a volver a ser igual. Hay organizaciones que empezaron a hacer sus eventos de manera online y como, como en este caso tiene sus beneficios, estamos pudiendo hablar con personas que en otro momento o, o de manera presencial no podríamos hacerlo y llegar a territorios a los cuales, eh, anteriormente nos era muchísimo más dificultoso por una cuestión de distancias o de capacidad física de espacios. Eh, están cambiando también las, las formas de, de recaudación y de sostenibilidad de las organizaciones, eh, y eso hace que probemos, eh, nuevas formas de recaudar y aprendamos, eh, los beneficios que tienen algunas de ellas. Incluso en cuanto a las manifestaciones sociales, eh, hay nuevas formas de manifestarse que también en muchos casos han mostrado, eh, la utilidad y, y el alcance, eh, muy inimaginado, eh, que, que tienen. Entonces, eh, todo esto también acentúa, eh, más las desigualdades y, y me parece fundamental recordar que el 38% de, de la población en América Latina no cuenta con acceso a Internet, entonces hay una desigualdad cada vez más acentuada de personas que no pueden acceder a este derecho y, por ende, no pueden acceder a otros derechos relacionados. Eh, y eso es algo que, que se está profundizando a través de esta pandemia. Eh, para eso creamos un proyecto en conjunto con algunas organizaciones que se llaman Acáno de Internet, Internet, pero, eh, dejo acá y luego le podemos seguir charlando. Perfecto. Ay, perdón, estaba en mudo. Muchísimas gracias. Qué, qué interesante. Voy a, voy a hacer una pregunta de seguimiento a todos. Vamos a revertir el, el orden de los panelistas, entonces voy a seguir conversando contigo. Este, eh, fíjate, un, un elemento que destacabas y creo que es muy importante es este de las, de la, de la brecha digital, ¿no? O sea, cómo, cómo nos encontró la pandemia, eh, y evidenció, ¿no? Hizo más, este, 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 digamos, todo, 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 todas estas diferencias que había entre los conectados y los no conectados se hicieron más agudas con el tema, eh, de la pandemia, sirvió como el Internet, como un rescate para mucha gente que ya estaba conectada, sin embargo, para los que no estaban conectados, este, significó un reto aún mayor, quizás después de esto podríamos analizar y tenemos, tendremos cifras un poquito más alarmantes. Desde el punto de vista de los que ya estaban conectados a Internet, me quiero referir un poco más a las habilidades o las capacidades que tenían para explotar toda la tecnología que se estaba presentando para poder seguir desarrollando sus actividades económicas, políticas y sociales dentro de Internet. Desde tu punto de vista, eh, Carolina, ¿qué tan preparados estábamos como sociedad para realmente explotar, este, todo lo que el Internet nos estaba brindando? ¿Nos agarró por sorpresa? ¿Estábamos ya bien capacitados? ¿Qué, qué opinas? No, creo que nos agarró por sorpresa, pero, pero eso también tiene su aspecto positivo de, eh, que demostró la creatividad y la capacidad de adaptación que tenemos como personas y como instituciones, eh, y específicamente en lo que refiere al sector social, yo no vi a una sola organización que dude, eh, transformar su trabajo de un día para el otro para poder seguir cumpliendo su misión social entonces creo que la pandemia ha trabajado mucho en flexibilidad en la adaptación y en la colaboración se ve en toda la región una nueva forma de colaboración donde realmente las organizaciones están dándose cuenta estamos dándonos cuenta que los problemas que hay en los países muchos son parecidos y que las soluciones que otros probaron pueden realmente ser útiles para lo que estamos haciendo entonces por ejemplo hace muy poquito hicimos un evento específicamente para sociedad civil donde entre diferentes charlas había una sobre ruralidad y se juntó a una organización de argentina con una organización de colombia a hablar sobre los problemas la conclusión es que los problemas son los mismos y entonces surgen proyectos colectivos como acá no hay internet que les mencionaba recién en donde organizaciones de diferentes países se unen para poder llevar soluciones de mayor escala de mayor alcance y entonces lo que estamos haciendo es relevar cuáles son las escuelas los centros comunitarios los puntos de salud que no cuentan con internet y elaborar historias que nos permitan cambiar esas realidades contar cómo podemos hacer para llevar internet a esos lugares y que sirva de referencia para que otra persona en otro país también pueda tomar de ejemplo lo que está pasando perfecto muchísimas gracias vamos a seguir con mercedes un poco también en la misma tónica como comentaba mercedes mercedes habló de términos muy interesantes no corresponsabilidad este se viene otro también muy importante el que quiero preguntar la mercedes es el de flexibilidad no uno uno de las características o elementos que se destacó desde la cumbre mundial de la sociedad de información fue que los gobiernos y la regulación entendidos como un agente o entorno habilitador deberían de transitar más hacia hacer marcos regulatorios institucionales más flexibles y yo creo que la la pregunta concreta es conocer un poco más sobre la opinión del gobierno desde el punto de vista del del regulador sobre la relevancia de tener marcos regulatorios flexibles que puedan adaptarse a todas estas transformaciones digitales bueno rodrigo creo que sin duda el tema de la flexibilización fue bien importante sobre todo por lo que entiendo que es el rol del regulador que en parte es que hay que buscar el equilibrio entre por un lado lo que son los prestadores de servicios y por otro lado lo que son somos todos los usuarios verdad que en definitiva es el fin último creo que un ejemplo de flexibilidad fue y es el diálogo constante así como el trabajo en conjunto con todo el ecosistema porque si nosotros tenemos marcos rígidos y aparte de la realidad por lo menos en nuestro país tenemos todo lo que es la normativa hay mucha que es muy antigua y que no necesariamente refleja lo que es la realidad hoy entonces yo creo en esto que es un ejemplo de cómo de los reguladores con humildad tenemos que trabajar en los sentidos de con todo el ecosistema dando confianza y siendo realistas que bueno que tenemos que en ciertos casos vamos a tener que actualizar y modificar o incluso capaz de dejar sin efecto lo que sea necesario analizando las posiciones o soluciones que ya por ejemplo vimos que en otros países funcionaron bien obviamente adaptándolo a nuestra realidad creo que también es bien importante en esto en lo que son los sandboxes utilizar nuevas herramientas regulatorias colaborativas que nos permitan ir evolucionando ir probando en marcos controlados en el cual podemos probar por ejemplo tecnologías en determinadas áreas por un tiempo determinado y en el cual las empresas vamos trabajando de la mano con el regulador viendo cuáles son los potenciales problemas que se pueden llegar a identificar y bueno ir atender ese problema porque creo que sobre todo en esta época donde estamos viviendo donde los cambios ocurren tan rápido creo que bueno también hacer menciona lo que es la libertad con responsabilidad en el sentido no es regular por regular o limitar por limitar o sancionar por sancionar creo que siempre hay que atender cuál es el objeto el fin último y considerando el contexto siempre aplicando la normativa o sea para dar garantía transparencia y confianza en definitiva y respetando el estado de derecho pero siendo conscientes de que bueno capaz que hay que hacer determinados cambios adaptándonos y siendo flexibles en la vista de lo que es la nueva realidad y la transformación digital en la cual estamos viviendo no sé si contesto la respuesta a la pregunta no, perfectamente, perfectamente y qué bueno que lo tengan ustedes muy presente y estén accionando así creo que es súper, súper importante muchas gracias vamos ahora con Héctor Héctor, seguramente en sus estudios ustedes se han podido dar cuenta de la diferencia que hay en los sectores hablamos de brechas ya, de la brecha digital pero quizás haya otro tipo de brechas digamos entre los sectores habrá sectores que con la pandemia se hayan beneficiado un poco más que otros y algunos otros que nos puedan compartir brevemente sobre cuáles han sido digamos este el desempeño de los distintos sectores en esta época Héctor, estás por ahí? Hola, hola Aquí estoy, Rodrigo Con mucho gusto te cuento Rodrigo hemos visto con mucho detalle cómo la pandemia ha acentuado brechas que ya existían ya hablamos un poco Carolina ha hablado un poco sobre la brecha entre las empresas o bueno, sobre las personas que pueden acceder que tienen acceso y que pueden ejercer sus derechos gracias al acceso a internet y las que no los tienen lo mismo pasa con las empresas las que estaban digitalizadas durante la pandemia tuvieron mucho más recursos para poder hacer frente a los retos propios del confinamiento social pero también muchas aprendieron que sobre la marcha podían que no es muy caro y que tienen muchas herramientas a su alcance también para dar pasos que antes a lo mejor les hubiera tomado meses vemos que hay brechas también entre regiones del mundo Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por la pandemia porque las empresas en otras regiones del mundo tal vez como Europa como Estados Unidos también tienen mayores redes de protección tanto propias como externas lo cual les ayuda a sobrevivir también más tiempo o también a recuperarse de manera más pronta hay brechas entre negocios chicos y negocios grandes hay pequeñas empresas de una o dos personas y hay empresas de 20 o 30 personas entonces hay empresas que siendo las más chicas pues al ver su flujo afectado inmediatamente tienen un efecto muy importante y tienen que cerrar y también hay brechas entre sectores todo lo que tiene que ver con hotelería turismo restaurantes cafés son sectores que fueron golpeados enormemente sectores como información comunicación servicios fueron golpeados muy importantemente pero en menor medida que los que tienen que ver con hotelería turismo restaurantes todo lo que tiene que ver con transportación con logística agricultura y el trabajo de campo del campo también fueron sectores altamente afectados pero algo que me preocupa especialmente es la brecha de género las empresas pertenecen a mujeres en un porcentaje más o menos 7% fueron 7% más propensas a cerrar comparadas con las empresas de los hombres nuestro estudio expone que cuanto más estrictas fueron las restricciones más cerraron los negocios liderados por las mujeres entonces a mí me me gusta mucho lo que decía Mercedes de la corresponsabilidad de la solidaridad porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no nadie puede resolver este problema solo y que tenemos que hacer las cosas de una nueva manera de una manera en que sociedad civil la sociedad técnica sector público sector privado todos participemos en la construcción de soluciones nosotros desde nuestra trinchera hemos trabajado con con todos los sectores para crear programas que nos ayuden a romper las barreras de este tipo de brechas o desigualdades que estamos encontrando tenemos un programa que me encanta que se llama Ellas Historia es un compromiso que tenemos de largo plazo con el empoderamiento femenino a través del entrenamiento hoy virtual en habilidades digitales y educación financiera pero tenemos muchos otros que creamos a raíz de esta pandemia creamos un centro de recursos para empresas donde las personas pueden encontrar capacitación información herramientas de resiliencia estamos haciendo en toda América Latina una campaña de recuperación económica inclusiva para llevar entrenamientos en habilidades digitales a las personas más vulneradas por la pandemia y bueno también una serie de apoyos directamente en efectivo a empresas que han sido afectadas son algunos de los esfuerzos muy humildes que hemos podido poner sobre la mesa pero lo que más me ha gustado es la forma en que lo hemos hecho que no lo hemos hecho solo que lo hemos hecho de mano de gobierno de mano de la sociedad civil de mano de la academia también porque queremos medir que también lo estamos haciendo y de mano de otras empresas también perfecto perfecto muchas gracias Héctor coincido contigo plenamente y que bueno que estemos todos colaborando en este sentido y no sé si tengamos a Luis parece que había tenido problemas de conexión o si no Nacho estará por ahí que si nos pueden platicar un poco de la colaboración multisectorial que también han tenido ellos desde el punto de vista de la comunidad técnica desde un administrador de código territorial entonces no sé si Luis esté por ahí o Nacho hola Rodrigo acá me hace estrada Luis perdió la conexión completamente así que me pidió que lo reemplace todavía no lo veo conectado así que bueno voy a tomar tu consulta sin dar problema bueno justamente ayer estuve presentando un poco sobre la composición per se multisectorial de la HLD tenemos a varios sectores diversos sectores administrativos administrando nuestra nuestra nuestros sectores alrededor de la región principalmente son academias son universidades y esa ese gen digamos que tiene nuestra organización también lo tienen nuestros miembros al trabajar en sus países y en este caso bueno hay varios proyectos en los que se está trabajando para de alguna forma encauzar toda esta aceleración de la transformación digital para que bueno quienes lo hagan lo hagan bien lo hagan en forma cuidada sin riesgo para ellos mismos hay proyectos en México que hay uno que no recuerdo bien el nombre pero creo que era Teatiendo por Internet en el que NIC México está colaborando hay un proyecto bueno NIC Brasil tiene una plataforma para una internet segura y realizar materiales específicamente para tiempos de pandemia NIC Argentina también tenía un proyecto ellos detectaron que había de todos los nuevos registros durante esta época detectaron que cerca de 8000 registrantes estaban registrando su dominio por primera vez por lo tanto decidieron acercarse a ellos y capacitarlos en forma gratuita y online bueno en qué hacer una vez que registro el dominio herramientas de marketing digital herramientas de seguridad para sitios y demás y luego también tienen un programa junto a la cámara de hosting de Argentina y la cámara argentina de internet a base tienen un programa en el cual se entrega en forma gratuita hosting email y bueno integración con mercado pago integración con whatsapp y algunas herramientas extras durante 6 meses para las pymes que se estén sumando a internet digamos les dan gratis por al menos 6 meses o hasta que termine la pandemia por lo tanto hay un montón de proyectos en la región en los que se está trabajando y bueno creo que es muy importante el hecho de que se encargue de varios sectores a la vez perfecto muchas gracias Nacho ¿me escuchas Rodrigo? y ahí tenemos a Luis que una rápida reflexión antes de pasar a las preguntas disculpame mira quiero agregar a lo que dijo Nacho un proyecto que está hoy día muy cerca de ver sus primeros resultados y que tiene que ver con una interacción que se ha hecho entre cuatro cstles de la región con las agencias de estadísticas y las agencias administradoras de los impuestos para generar un mapa de indicadores de la economía digital en Latinoamérica tomando en cuenta la información estadística la información tributaria y la información que proviene de los nombres de los niños se está trabajando en la construcción de un reporte que es un proyecto que ha liderado la CEPAL en la cual cuatro cstles de la región hemos participado a partir de esa de esa de esa interacción con agencias públicas y con nosotros se ha podido ir levantando una iniciativa que va a dar justamente en este momento de recuperación económica algunas líneas donde que vayan mapeando que vayan detectando de qué se trata todo esto así que disculpen la interrupción y eso es lo que puedo aportar a lo que ha dicho Ignacio no al contrario al contrario Luis creo que que quede mucho la discusión y hace evidente estos proyectos como el que tienen ustedes que nadie en ningún sector en lo individual tiene la respuesta a los problemas que se nos van presentando alrededor del tema este grande de gobernanza de internet necesitamos todos de todos para para avanzar tengo cinco preguntas ya aquí en nuestro lugar sección de preguntas y respuestas voy a ir voy a ir por ellas había un participante que había levantado también su manita pero ya la bajó si quiere hacerla o escribirla bienvenida la primera vamos con ella tenemos a Alfredo Velasco que nos saluda desde Ecuador y dice la pandemia evidenció la brecha entre las cifras oficiales que muestran los gobiernos versus la conectividad real por ejemplo de los menores para recibir clases virtuales y él nos consulta si hay algún ejemplo de buenas prácticas gubernamentales que se hayan implementado en el camino durante la pandemia y yo creo que por la naturaleza de la pregunta tenemos que ir contigo Mercedes si nos puedes ayudar bueno nosotros por nuestro lado nosotros nos apoyamos mucho en lo que era bueno Uruguay tenemos eso es el principio nosotros contamos con una base de datos una declaración que van haciendo todos los operadores que lo hacen trimestralmente asimismo en todo lo que es infraestructura de fibra óptica y demás también ellos tienen la obligación de ir declarando la infraestructura la fibra óptica que se va desplegando si bien nosotros Uruguay en general tenemos lo que es desplegue de fibra óptica se estima que está tenemos 12.000 kilómetros desplegados más o menos y estamos en el entorno más del 60% de los hogares pasados y en LTE por ejemplo también el objetivo de París era alcanzar más del 65% de los de de la de la de la de la cobertura si se identificó que de repente había algunas zonas sobre todo más en las en las zonas rurales o no lejos de las zonas más pobladas donde si bien podíamos tener una cobertura de 2G o 3G la misma evidentemente no era suficiente como para que las personas pudieran conectarse a las plataformas de las plataformas y por ejemplo poder estudiar o poder trabajar a distancia como de repente la misma calidad o la misma forma que si lo podían hacer en 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 ciudades más pobladas o las capitales en este sentido por ejemplo nosotros cuando identificamos esto lo que empezamos a hacer era especial énfasis y atención en los reclamos de los usuarios para justamente poder identificar esas zonas donde no estábamos llegando debidamente y a su vez trabajar con los operadores para ver también los reclamos que ellos estaban teniendo y bueno entre todo justamente buscar la forma de atender esos reclamos o esos lugares donde no estábamos llegando de la forma de la forma suficiente o de la forma necesaria como para que las personas pudieran por ejemplo seguir estudiando o trabajando pese a tener que estar en sus casas gracias ¿cuál es esta? ¿alguien en el panel quiere tomarla? si no la asignaré aleatoria yo puedo puedo contar bien perfecto gracias claro no por nada la realidad es que cuando hablamos de articulación siempre decimos que es muy importante poder empezar muchas veces no sabemos cómo hacerlo y hay una importancia en decir bueno tomar el primer paso invitar a los actores a los que podamos conocer y iniciar esas conversaciones oportunidades de coordinación de interacción existen realmente muchísimas y entonces desde WINGU les animamos a que tomen la iniciativa e inviten y realmente una se termina sorprendiendo de los resultados de esas invitaciones y de la capacidad de cooperación después hay otras alternativas que también tienen que ver con la movilización ciudadana en caso de que esas iniciativas de coordinación no funcionen y entonces hay plataformas que ayudan a llevar adelante campañas que permitan incidir en este tipo de problemas y de necesidades que nos plantean en la pregunta perfecto buenísimo gracias luego hay otra pregunta para ti pero vamos primero a otra de Alan de Alan Ruiz creo que estamos bien con el tiempo porque empezamos después de la de la hora en unos minutos si quisieran cuánto tiempo más nos queda por ahí en el chat se les voy a agradecer siguiente pregunta viene de de Alan Ruiz saludos Alan pregunta cómo logramos concretar estas actualizaciones en los marcos regulatorios ante el temor de los reguladores de lo que pueda salir del legislativo como ha sucedido en otras ocasiones quién quién se anima Mercedes venga muy bien gracias bueno no por favor es ustedes bueno muchas gracias por la pregunta creo que al igual que o sea ya sea legislativo o parlamentario o sea parlamentario o ya sea el poder ejecutivo quiero decir no importa la naturaleza de la de la norma que se vaya a dictar en el sentido de que lo fundamental es justamente que quien la vaya a dictar trabaje o escuche a todo el ecosistema porque sin duda yo siempre digo nosotros del regulador dictamos un tipo de norma el poder ejecutivo dicta otro y el legislativo otro sin duda y todos tienen distinta importancia en el sentido de que bueno la ley primero en Uruguay por ejemplo la base de la constitución después viene la ley después vienen los decretos y viene el regulador que tiene que garantizar que se aplique todas esas normas ¿verdad? incluso las normas que el regulador dicte tienen que estar de acuerdo a las políticas que dice el poder ejecutivo a la ley y a la constitución en este sentido creo que lo esencial siempre es que se trabaje en cualquiera de estos niveles que siempre se tenga en cuenta la realidad ¿verdad? porque yo digo no es lo mismo regular desde un escritorio sin saber lo que está pasando en la cancha en el mercado diario cuáles son los problemas que están teniendo tanto los prestadores como los usuarios que regular de la teoría porque obviamente si vas a regular de la teoría sin saber cuál es la realidad ni cuáles son las necesidades probablemente esa regulación no sea muy acertada o no esté respondiendo a las necesidades reales no haya redundancia o sea probablemente no vaya a ser idónea probablemente no vaya a ser necesaria y probablemente no vaya a ser proporcional lo cual entiendo que es esencial en cualquier normativa ya sea de naturaleza legislativa o sea de poder ejecutivo o sea del populador lo que es esencial es siempre conocer lo que se va a regular o la en el ambiente o sea la situación el problema o sea cuando uno regula porque hay una solución hay un problema y se busca una solución entonces es esencial justamente identificar y conocer bien ese problema analizar las distintas potenciales soluciones que hay para ese problema y en vista de la realidad y la realidad del país para la solución que sea la más idónea la más necesaria acorde a la finalidad que estás buscando y que sea proporcional perfecto muy bien muchas gracias Mercedes la siguiente pregunta se la hacen a Carolina Carolina te saluda Esther Lidia Pérez también de la Unión de Informáticos de Cuba gracias por estar acá dice que muy certera en tus opiniones sobre la transformación en el pensamiento digital que requiere la etapa post-COVID ella dice que en Cuba la situación sanitaria ha incentivado el uso y el comento de las TICS e internet tanto en desarrollo de aplicaciones descarga de contenidos bancarización teletrabajo aprendizaje comunicación y cultura interacción ciudadana con el gobierno etcétera todo promovido tanto por el gobierno como por la sociedad civil la comunidad científica entre otros actores todo en función de mitigar el impacto en la salud de los ciudadanos la pregunta para ti caro es cómo cómo puedes a tu juicio cómo puede en tu juicio la plataforma IGF colaborar e incidir con la intensidad que llevan estos nuevos tiempos en encauzar este reto de nuestra bella región de América Latina y del Caribe bueno Esther muchas gracias un placer conocerte particularmente la plataforma que mencionas yo no la conozco pero creo que todas las plataformas que tengan la posibilidad de brindar participación ciudadana y conectar actores que actualmente no están tienen un rol fundamental en este momento y entonces hay un concepto muy importante que es que esa plataforma construida con la comunidad a la cual está y eso es clave a la hora de crear tecnología no crearla detrás de un escritorio sino poder pensar en conjunto cómo resolver los problemas o cómo ayudar en las necesidades de otras personas involucrando a esas personas que tienen mucho para decir perfecto muchas gracias desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado tenemos que cerrar la sesión hay un par de preguntas más a mis compañeros panelistas les quiero decir que si ustedes pueden ver el Q&A de preguntas y respuestas hay algunas dirigidas a ustedes que traten de ponerse en contacto con las personas que se las están haciendo para que no queden sin contestar y yo con esto les agradezco mucho su presencia Luis Mercedes Caro Héctor gracias de verdad han hecho una participación realmente buena creo que ha sido un panel excelente muy dinámico y hemos tocado en los puntos creo yo sensibles justamente lo que tratábamos de encontrar en este tema Ana Laura les dejo la palabra a ustedes y yo les agradezco mucho su paciencia que tengan buen día buenos días o buenas tardes dependiendo del horario de cada uno comenzamos con la segunda parte de el track 3 transformación digital aceleración y uso de nuevas tecnologías en un mundo post COVID-19 a nosotros nos toca el futuro del trabajo nada más ni nada menos que un tema no solo interesante sino bastante preocupante en lo que tiene que ver con la globalización de esta pandemia y ver cómo vamos a poder llegar a entrar en la nueva normalidad esa llamada nueva normalidad que todavía no sabemos cómo va a ser para eso vamos a tratar con personas expertas que nos van a ilustrar sobre cómo desde su respectivo punto de vista han logrado seguir adelante en sus países o en sus instituciones cómo lo están llevando a cabo y cómo tienen pensado o están pensando hacerlo luego que volvamos al mundo como era antes aunque en realidad va a ser difícil entonces contamos en este momento con estos expertos ellos son Ana Inés Vasco Carolina Caeiro Rodrigo Agalindo Eli Cuertas y Gerard Reineken como ustedes estarán ansiosos de escucharlos a ellos les voy a empezar a dar la la palabra cada uno de ellos comenzamos con Ana Inés Vasco ella es especialista en integración del instituto para la integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo adelante María Inés te escuchamos bueno muchas gracias Beatriz y gracias a las autoridades de la CIC por esta invitación yo creo que cuando hablamos del futuro del empleo en un mundo post-COVID es importante tener en cuenta el contexto en el cual estamos inmersos y tener en cuenta tres cuestiones en primer lugar lo que hace al teletrabajo en segundo lugar la brecha entre oferta y la demanda de habilidades y en tercer lugar lo que se llama el proceso de automatización con respecto al teletrabajo nosotros desde el INTAL del Banco Interamericano de Desarrollo hicimos antes de que comenzara la pandemia una investigación gracias al apoyo de Google y de Alay en cinco países Argentina Brasil Chile Colombia y México los cinco países más grandes de la región donde veíamos que aproximadamente el 24% de las empresas utilizaban algún tipo de teletrabajo hoy ese número se incrementó al 66% aproximadamente estos son los datos últimos que tenemos y cuando les preguntamos qué va a pasar en un mundo post-COVID ese valor se reduce al 44% es decir que el teletrabajo va a continuar en mayor medida de lo que era antes de la pandemia pero en menor medida de lo que estamos en la situación actual y me parece que es importante considerar o tener en cuenta el teletrabajo porque cuando hablamos de teletrabajo es necesario tener en cuenta que hay que tener conectividad hay que tener acceso a nuevas tecnologías hay que tener habilidades digitales y las empresas o las organizaciones en las cuales trabajamos nos tienen que probar determinados sistemas o software y esto lamentablemente puede dar lugar a una mayor brecha a una mayor desigualdad entre mujeres y varones lamentablemente como sabemos las mujeres tenemos menores niveles de acceso a nuevas tecnologías menores niveles de conectividad y menores niveles de habilidades digitales y sabemos que en este contexto además de pandemia el tiempo que le dedicamos al trabajo no remuriado y al cuidado de nuestros hijos se incrementó en relación a los varones así que me parece que es importante tener en cuenta eso y en segundo lugar la posible brecha que se puede dar en materia de personas de mayores y menores ingresos y mayores y menores niveles de educación en segundo lugar lo que tiene que ver con la brecha entre demanda y oferta de habilidades nosotros en esta investigación que les comentaba lo que concluimos es que antes de la pandemia tres de cada diez empresas de la región decían que les faltaba personas con habilidades asociadas a STEM ciencia tecnología ingeniería y matemática hoy ese valor se incrementó al seis de cada diez empresas esto posiblemente tenga que ver con la aceleración de la transformación digital que se dio en algunas empresas entonces me parece que esto es un tema súper relevante porque en el marco en un contexto actual de incremento de la desocupación y la recesión de alguna manera no podemos darnos el lujo de tener una demanda de empleo que sea superior a la oferta y en tercer lugar lo que tiene que ver con la automatización en otras investigaciones que hicimos en Argentina en Uruguay y en Brasil observamos que antes de la pandemia se estaba dando un proceso que nosotros denominamos como automatización inclusiva quiere decir que el porcentaje de empresas que estaban desplazando trabajadores producto del cambio tecnológico y la automatización era muy similar al porcentaje de empresas que estaba tomando más trabajadores o sea que esto podía dar de alguna manera un efecto nulo neto en términos de empleo hoy la situación parece ser diferente algunos estudios indican en Estados Unidos y en Europa que se aceleró debido a la transformación digital se aceleró el proceso de automatización en estos países en América Latina todavía no tenemos datos pero podríamos llegar a pensar que este proceso también se está acelerando lo que pasa es que en este contexto de recesión no se va a dar el efecto de incremento de trabajadores debido al incremento de la automatización y por lo tanto productividad y por lo tanto incremento en la oferta y en la demanda de bienes y de trabajadores entonces esto creo que es un desafío enorme que también enfrenta la región en este momento y ya para bueno para finalizar porque creo que ya se me van los cinco minutos quería destacar que me parece que es importante que los países de América Latina puedan aprovechar todos los beneficios que está trayendo la transformación tecnológica acelerada por la pandemia creo que hay una enorme oportunidad ahí pero hay que tener en cuenta principalmente estos desafíos de cómo el impacto que puede generar el teletrabajo la automatización acelerada y la brecha entre oferta y demanda de habilidades en algunos sectores cómo las puede impactar y puede lamentablemente llegar a contribuir a un incremento en la desigualdad y en la vulnerabilidad así que me parece que es fundamental para eso generar políticas públicas que puedan enfrentar estos desafíos y poder así poder construir una América Latina más desarrollada equitativa e igual gracias gracias María Inés interesante tu exposición en la forma en que han dividido los elementos que integran podemos decir el teletrabajo todo lo que tiene que ver con el teletrabajo en sí sobre la brecha de la oferta que puede haber entre no solo la brecha que conocemos siempre sino también la brecha que puede haber en la oferta de ese teletrabajo el proceso de automatización que cada vez las personas se preguntan más qué va a pasar con nosotros con esa automatización si vamos a quedar relegados o no vamos a quedar relegados es un problema que creo debemos estar siempre presente y como bien decís tratar de fomentar las políticas públicas para que esas personas no se sientan excluidos y que no esa brecha que hablas no se acreciente cada vez más muy interesante la exposición ahora seguimos con otra exposición que va a ser diferente porque no solamente creo que va a hablar de trabajo sino que también de inclusión en esos sistemas en esas porciones que son vulnerables vamos a decir y como bien hace un ratito dijo Marínez existía una diferencia entre teletrabajo en lo que es el hombre y la mujer bueno acá Carolina Caeiro coordinadora del proyecto de cooperación en la NIC y coordinadora del proyecto AGT Goals Global sobre empleo online en IT y nos va a comentar ese proyecto interesante que tienen a través de la institución de la NIC adelante Carolina muchas gracias Beatriz y bueno gracias también a la Secretaría de la QGF por la oportunidad de participar en el panel bueno como bien decías desde la NIC lo que queríamos aportar a este panel a la hora de pensar el tema del futuro del empleo y la reactivación económica post pandemia es precisamente el tema de la inclusión digital y que implica tener en cuenta la inclusión digital cuando hablamos del futuro del empleo puntualmente en el contexto de América Latina y el Caribe específicamente bueno lo que les voy a compartir hoy son algunos de los aprendizajes que derivamos de un proyecto que impulsó el ACNIC en torno al tema del futuro del empleo que como bien decías Beatriz se llamó IT Goals Global y bueno entendemos que son aprendizajes válidos para pensar en el empleo post COVID rápidamente bueno ITIC fue una iniciativa que realizamos en Haití con el apoyo del IRC y lo que buscamos hacer con este proyecto fue conectar a mujeres haitianas con oportunidades de empleo online solo para aclarar porque creo que digamos hay distintas ideas de qué es el futuro del empleo y digamos qué son los trabajos digitales este proyecto puntualmente se centró en plataformas de trabajo online como pueden ser por ejemplo freelancer guru mturk donde básicamente los trabajadores postulan y compiten entre sí para hacer tareas o pequeños trabajos para distintos clientes y bueno con el proyecto buscamos justamente responder a una pregunta muy puntual que tiene que ver con la inclusión digital o sea tenemos por un lado esta oportunidad barra amenaza digamos según quien lo mire que es la digitalización y la internalización del empleo y la pregunta es bueno qué pasa con poblaciones que están en los márgenes que no tienen acceso o tienen un acceso limitado de internet que tienen baja alfabetización digital y bueno cómo nos aseguramos que estas poblaciones no queden excluidas y también qué oportunidades reales existen para que ellos puedan integrarse a la economía digital y que el futuro del empleo sea una oportunidad para ellos también bueno puntualmente hay dos aprendizajes que derivamos de este proyecto que nos parecieron importantes para compartir en este debate el primero tiene que ver con lo que es el desafío de desarrollar habilidades digitales cuando hablamos de futuro del empleo uno de los temas que siempre sale a colación es bueno cómo hacemos para cerrar las brechas en lo que son las habilidades digitales o sea cómo hacemos para desarrollar o mejorar las habilidades digitales en las comunidades que están más relegadas en Haití bueno lo que hicimos fue trabajar con cerca de 350 mujeres de hogares de bajos ingresos que recibieron una serie de capacitaciones online para potenciar y desarrollar habilidades digitales ligadas a empleos online y bueno las capacitaciones fueron exitosas tuvimos un porcentaje de graduación del 86% y una tasa de exerción muy baja de solo el 3% y bueno esto nos dejó digamos un aprendizaje muy positivo que es que aplicando digamos obviamente ciertas estrategias es posible capacitar online y elevar y mejorar los niveles de alfabetización digital aún en contextos complejos de baja conectividad y bueno en algunos casos hasta de limitaciones en el acceso a electricidad que fue un poco lo que vimos en el proyecto de Haití la segunda lección que quería compartir tuvo que ver con nuestros esfuerzos digamos luego de realizar las capacitaciones por conectar a las participantes de nuestro programa con oportunidades de trabajo online que fue seguramente el componente más desafiante de nuestro proyecto ahí digamos cuando nosotros iniciamos el proyecto nuestra hipótesis era que si mitigamos déficits de infraestructura como puedan ser el acceso a internet el acceso a una computadora el acceso a un espacio físico desde donde trabajar y a la par mitigamos también lo que son las brechas en habilidades digitales digamos lo que hicimos a través de las capacitaciones bueno esto tenía que alcanzar para poner a los participantes de nuestro programa al mismo nivel que otros trabajadores online que bueno estuvieran basados no lo sé en Jamaica en India en Brasil en donde fuese pero con el proyecto en realidad encontramos que había otros factores de juego en Haití que bueno también entendemos son barreras que juegan un rol en otros países y que bueno en este ejercicio de pensar un mundo post-COVID nos parece que son barreras importantes a considerar la primera que para nosotros fue un factor muy relevante tiene que ver con la inclusión financiera en nuestro proyecto el acceso a tarjetas de crédito a una cuenta bancaria fue un factor limitante para que las beneficiarias pudieran recibir fondos de sus clientes que estaban en el exterior y bueno el aspecto financiero que también digamos es un eje muy importante de la inclusión entendemos va a jugar un rol muy importante cuando hablemos de la integración de estas comunidades en los márgenes a lo que es la economía digital global y bueno la segunda tuvo que ver con la valoración también que hicieron nuestras participantes de las oportunidades de empleo online y bueno esto también nos parece importante en este tipo de conversaciones digamos hacer este ejercicio de poner en el centro de la discusión la experiencia y la visión del trabajador como les decía bueno las participantes de nuestro programa buscaron empleo en plataformas de trabajo online donde bueno muchos trabajadores postulan a una misma tarea y el cliente elige a una sola persona para realizar el trabajo entonces bueno lo que vimos fue que la inversión de tiempo requerida para llevar adelante la búsqueda de trabajo digamos que era tiempo no pago terminó desmotivando en nuestro caso a muchas de nuestras participantes a postular a más trabajos y acá bueno yo siempre digamos digo que desde una perspectiva económica las participantes o los trabajadores toman decisiones racionales digamos son actores racionales que buscan maximizar la inversión de su tiempo y su trabajo entonces bueno lo que veíamos era que las participantes elegían invertir su tiempo en otras esferas ya sea buscar trabajo en el mercado local haitiano continuar con su formación algunas hasta priorizaron responsabilidades domésticas o de cuidados que bueno estaban a su cargo entonces bueno el gran aprendizaje acá y bueno con esto cierro quizás muy ligado a la idea perdón del empleo decente que me imagino ser algo que toque el colega de la OIT que va a participar del panel es que digamos la clave para que las comunidades en los márgenes vean valor también en el empleo digital es garantizar que estas opciones digamos de empleo que se generan sean oportunidades de calidad y bueno que efectivamente agreguen valor también así que bueno los dejo con esas ideas perdón Beatriz me parece que me pase un poquito de los cinco minutos gracias Carolina la verdad que ha sido un proyecto muy muy abarcativo porque la verdad que 350 mujeres podemos decir es un número pequeño pero en relación a lo que es la población y a todo lo que tiene que ver con las tecnologías en Haití creo que ha sido un proyecto muy bueno y que ha llegado a poder hacer que determinadas personas pudieran entender que qué son las tecnologías cómo las aplicamos para qué las usamos y que sepan que esas tecnologías les puede servir para algo que no es algo que viene de afuera y que no nos va a dar nada sino que tenemos que tener también presente eso que a pesar que muchos dirán si la tecnología nos nos corta nos abre brechas pero también la tecnología trata de hacer que esas brechas se vuelvan menores entonces es es interesante todos esos proyectos creo que más proyectos como esos tendrían que existir no solamente en lo que es con respecto a la mujer sino también a los niños y a los hombres también porque ¿por qué no? a los hombres porque nosotros hablamos de como en sectores vulnerables la mujer los niños pero muchos hombres también están en los sectores vulnerables entonces es bueno que esos proyectos también se extiendan así que la verdad que es muy interesante todo lo que contaste y cómo fue que lograron que que se pusieran al hombro vamos a decir la camiseta de las tecnologías ¿no? entonces me parece muy interesante ese proyecto así que seguimos con ahora con Rodrigo Valindo que él nos acompaña desde Google él es líder de investigaciones económicas en el equipo de políticas públicas de Google para América Latina y sé que Rodrigo no vas a compartir unas diapositivas así que te pedimos que compartas tu pantalla hola Beatriz buenos días buenas tardes al final decidí no compartir las diapositivas yo creo que espero poder tener un poco más la atención de la audiencia así a veces las diapositivas pueden aburrir un poco a un tema que por sí es denso muchas gracias por la invitación la verdad que es un gusto participar en esta edición de la IGF yo les quiero plantear una idea que en la literatura económica se conoce como breaking curves voy a empezar mi presentación desde un punto de vista más macro y luego al final quisiera dar una visión un poco más microeconómica con algunas políticas públicas entonces vemos que hay una tendencia de breaking curves o sea la curva se rompió las curvas macroeconómicas se rompieron con esta pandemia en el caso particular del teletrabajo Ana Inés por ejemplo citaba un dato una de las investigaciones que estamos apoyando y es que antes de la pandemia 24% de las empresas de una muestra que seleccionamos utilizaban alguna modalidad de teletrabajo hoy en día 66% ahí hay un salto notable y después de la pandemia nosotros esperamos que eso caiga un poco pero no a los niveles actuales o sea las curvas ya quedaron en otros niveles para hacer una analogía con el sector de retail antes de la pandemia el 10% de las compras se hacían en línea hoy en día durante la pandemia este número está llegando a más o menos el 30% cuando la pandemia empiece a ceder no esperamos que se mantenga en el 30% pero tampoco creemos que se vaya a devolver al 10% o sea va a haber un salto este salto se explica por la aceleración en los procesos de transformación digital básicamente lo que se iba a lograr años se demoró en semanas piensen solamente en el sector educativo ahora un momento que tengo un problema de audio ya piensen en el sector educativo cuánto tiempo se hubiese demorado que las universidades y los colegios hubieran migrado a un sistema casi que totalmente virtual nosotros vemos este rompimiento en las curvas como una oportunidad quisiera hablar de tres oportunidades en particular primero una oportunidad de inclusión yo reconozco que hay una brecha de género en el sector digital y es una brecha de género que como sociedad tenemos que resolver o sea para no solamente porque es the right thing to do sino porque si queremos crecer nuestras economías necesitamos que toda la población esté representada en la fuerza laboral digital sin embargo creemos que el teletrabajo puede representar una oportunidad para grupos que históricamente han estado marginados de la fuerza laboral y quiero citar aquel ejemplo de working mothers madres trabajadoras hoy en día después de que la pandemia sea un poco más uno podría esperar que los empleadores van a ser mucho más tolerantes a esquemas flexibles de teletrabajo al menos esperamos que sea así la segunda oportunidad que vemos es que mercados más mercados se inserten en cadenas de valor globales como estamos comprobando que internet nos permite conectar las distintas cadenas de valor en el mundo y que para prestar un servicio no tenemos que estar físicamente en ese lugar o en esa oficina uno podría pensar que países que normalmente quedan un poco más distantes de las cadenas de valor globales se inserten en ellas quiero citar un ejemplo positivo que es el ejemplo de India India ha sido reconocido en los últimos años como un país que gracias al internet se insertó en cadenas de servicios globales y vendía muchísimas empresas que tienen su back office en India gracias a la conectividad que esto tiene América Latina nosotros creemos que se podría beneficiar también de esta tendencia y por último como buen economista creo que toda crisis económica al final va a representar es una oportunidad estamos viendo que las tasas de empleo están cayendo dramáticamente el PIB está cayendo dramáticamente esto no son cifras esto son tragedias humanas que hay detrás y obviamente lamentamos mucho y sentimos mucha soledad por las personas más afectadas pero así como está cayendo dramáticamente creemos que la recuperación va a ser bastante rápida acelerada no a la misma velocidad con la que cayó pero definitivamente a una velocidad mucho mayor de la que normalmente se recuperan de las crisis cómo aprovechar esta oportunidad hay que estar muy pendiente de la velocidad de recuperación y en particular de las demandas de habilidades de los puestos de trabajo que se van a abrir incluso antes de la pandemia veníamos hablando mucho de trabajos que se iban a transformar muchas cosas que se iban a automatizar pero siempre en el neto y esto lo veíamos antes de la pandemia y creemos que después de la pandemia va a seguir siendo así las tecnologías digitales van a crear más trabajos que los que van a destruir por decirlo de alguna manera creemos que la pandemia va a acelerar esto piensen por ejemplo en sectores turísticos que están notablemente afectados donde puede que hayan puestos de trabajo que ya no se necesiten pero hoy en día hay otros sectores como todo lo que tiene que ver con empresas de software que van a demandar más trabajo entonces el neto nosotros creemos que va a ser positivo lo clave para los gobiernos lo clave para las sociedades para la fuerza laboral es identificar las habilidades que se van a demandar y habilidades para lo que se está llamando hoy en día la distance economy ya no hablamos de la digital economy sino de la distance economy nosotros no creemos que haya una dicotomía entre habilidades sociales y habilidades STEM a veces se ve cierta tensión en estos temas pero yo el mensaje que le quiero transmitir es que las habilidades que van a demandar los empleadores después de la pandemia van a seguir siendo habilidades sociales las habilidades STEM pero con un componente transversal digital cualquiera que sean las fortalezas de los empleados sea más en el lado de la programación sea mucho más en el lado social tiene que reconocer tiene que aprender a utilizar tecnologías digitales para poder ser exitoso ya terminando que se me está acabando el tiempo dado la velocidad en la que está en la que está sucediendo la crisis y la velocidad en la que se va a recuperar pues así mismo tiene que ser la velocidad de hacer el reskilling de la fuerza laboral y aquí quisiera hablar por ejemplo de los cursos en línea cursos en línea de plataformas bastante conocidas la empresa que yo represento ahora mismo ha diseñado cursos en línea gratuitos como puede ser Digital Garage crece con Google en casa para enseñarle a pymes y a personas temas de transformación digital YouTube que es una plataforma de videos tan famosa se está convirtiendo en una plataforma de educación vemos que están disparando las búsquedas por estudios y aprendizajes de temas en YouTube y por último cursos técnicos certificados entonces aquí Google tiene el IP Certificate que es un programa que lanzamos en Estados Unidos y ya lo trajimos para América Latina que es para que en cuestión de seis meses las personas entrenen rápidamente en habilidades de resolver problemas informáticos y puedan entrar a trabajar a una empresa esto es un certificado que se consigue en seis meses el contenido fue producido por Google y valga la redundancia en cuestión de seis meses pues una persona puede aprender nuevas habilidades para insertarse en el mercado laboral entonces el mensaje que yo quiero dar acá es creemos que va a haber oportunidades en el mercado laboral la clave para capitalizar estos beneficios y estas oportunidades es observar cuáles son las habilidades que se están demandando y reentrenar la fuerza laboral lo más pronto posible muchas gracias con esto termino gracias Rodrigo es cierto lo que dijiste al final nosotros tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder porque siempre vemos que surge algo nuevo y ese algo nuevo muchas veces está basado en lo que son las tecnologías pero a su vez también siempre detrás de la tecnología está el hombre y al estar el hombre detrás de las tecnologías por más que la tecnología nos diga tenemos que hacer tal cosa siempre el hombre es el que va a determinar si o no vamos a hacer vamos a hacer esa determinada cosa entonces no solamente estar pendientes sino también estar pensando en lo que nosotros sabemos y cómo podemos yo siempre uso la palabra reconvertir algunos no no les gusta que diga reconvertir pero tratar de ver lo que nosotros sabemos poder lograr convertirlo en otra cosa en otro en otro trabajo en otra forma de de poder expresarnos entonces no solamente estar pendiente de 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 lo que hay sino también estar pendiente de lo que sabemos y lo que podemos hacer con lo que sabemos algo algo así me parece que también aplicaría en lo que tú dijiste durante toda tu disertación que la verdad que es cierto hay que moverse y hay que pensar en lo que viene y en lo que podemos hacer con lo que viene y lo que tenemos gracias Rodrigo ahora seguimos con Iri Cuerta Iri Cuerta es el coordinador de relaciones institucionales de rizomática comunicaciones y consultor experto para la unión internacional de telecomunicaciones en telecomunicaciones para zonas apartadas y pueblos indígenas Iri te escuchamos hola pues muchas gracias por la invitación me da mucho gusto participar en este panel escucho muchas propuestas optimistas lamento que quizás yo no vaya a ser este tan optimista en algunas cosas siempre hay un prietito en el arroz y a veces ese me toca espérame este bueno yo creo que primero tenemos que entender que la el proceso en el que nos encontramos actualmente de una atención a una emergencia ¿no? el el COVID nos hizo o sea tradicionalmente las emergencias en telecomunicaciones estamos acostumbradas a tratarlas en una fase de prevención una fase de atención de la emergencia y una fase de recuperación de la emergencia en este caso fácil básicamente la fase de prevención fue muy poca o nula nos tomó básicamente por sorpresa y tenemos una fase de atención de la emergencia que es muy larga que nos puede llevar más o menos unos dos años que terminará hasta que la población tenga acceso a una vacuna entonces es esta realidad y muchas de las cosas que estamos viendo ahora que decimos como la nueva normalidad son realmente fases de la atención de esta emergencia y en esta en este papel las telecomunicaciones han tomado un papel importante pero si queremos pensar en la recuperación y tenemos que pensar también en la prevención debemos atender mucho más a las causas que generaron esta situación de emergencia y realmente las causas que generaron esta situación de emergencia están ahí y siguen avanzando y no tenemos cambios hacia ello primero tenemos que entender que esta emergencia está derivada de una crisis ambiental es decir la presencia de virus como estos es derivada de la destrucción de hábitats el consumo de ciertos animales pero principalmente la destrucción de hábitats y dada los efectos del cambio climático si no se detienen en el momento en que se levanten las capas de permafrost una gran cantidad de virus parecidos a estos van a emerger y entonces lo que estamos viviendo en esta pandemia pues puede ser lo que suceda en esta en esta en este nuevo futuro entonces necesitamos pensar en que estamos en este en este la otra consideración dentro de lo que tenemos en el COVID es esta concentración de capitales y de empresas a través y de que ha traído las nuevas tecnologías en internet incluso las empresas de internet ejemplo el caso de Amazon ¿no? y también empresas como Google este Amazon es decir han crecido muchísimo en ciertos poderes que están afectando a muchos mercados y si bien se han mostrado como oportunidades para ciertos sectores para otros sectores están llevándolos a la quiebra o incluso sectores a los que se presentan esencialmente como oportunidades pues es el caso de Amazon por ejemplo estas pequeñas empresas que al principio cuando llegan a un punto en donde ya son mucho más rentables son mucho más famosas a veces Amazon saca una marca parecida y entonces esa empresa ¿esto por qué? pues por su capacidad de control dentro de un mercado y su capacidad de concentración estamos hablando de compañías que tienen PIBs más grandes que varios países que los o sea fortunas más grandes que los PIBs de varios países esto es otro punto muy importante en el riesgo y que nos tiene a pensar en quizás una crisis de empleo el siguiente es la inteligencia artificial y la sustitución de muchos de los trabajos consultoras como Mary Lynch esto lo estoy sacando de uno de los documentos presentados por la Organización Internacional del Trabajo implican que en algunos países de África el desempleo podría llegar al 70% de la población empleada mientras que en Inglaterra podría llegar al 40% no veo como con un desempleo de esa magnitud se vayan a crear con la rapidez necesaria los trabajos que se requieren entonces bajo estas tres líneas importantes nos surgen varias preguntas es ¿cómo vamos a utilizar las TIC para o las tecnologías de información para la conservación de los ecosistemas? ¿cómo vamos a emplear hacer este crecimiento de las redes de telecomunicaciones evitando esta centralización de información de redes de fortunas las integraciones verticales y cómo caminamos hacia una economía autosostenible una de las mayores vulnerabilidades que se han visto no es en las comunidades apartadas las comunidades apartadas son vulnerables al COVID por la deseficiente existencia deficiente de servicios de salud pero han sido muy resilientes ante la situación de encierro de la pandemia porque son economías de subsistencia sin embargo las ciudades pues el soportar esta crisis de 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 encierro de contagios pues no les es fácil porque son totalmente dependientes de recursos externos y muchas veces muchos países también son totalmente dependientes de estos recursos externos de hecho ha habido una migración de mucha gente hacia el campo nuevamente a partir de esta situación entonces bueno tenemos que pensar bajo estos objetivos porque las tecnologías de información al final son herramientas no son objetivos en sí mismos por mucho que nos la quieran vender así son herramientas entonces cómo vamos a ordenar estas herramientas hasta esos objetivos primordiales que nos plantea esta crisis y bueno pues yo lo dejaría ahí creo que muchas gracias Edith nos pusiste la parte consciente capaz de de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es cierto las tecnologías son herramientas ellas nos ayudan a podemos decir muchas veces hacer cosas mejores otras veces puede que no como todo existe el blanco y el negro a veces son grises las cosas pero es bueno tener dentro de lo que es el panorama que nosotros estamos en este panel viendo la capacidad de poder distinguir las cosas negras y las cosas blancas para poder llegar a lo que establece el modelo que presenta la gobernanza de internet a llegar al consenso para tener un gris entonces es bueno que se pueda sentar ambas partes y entonces así llegar a tener políticas públicas a partir del gobierno o también poder tener determinados desarrollos a través de la sociedad civil de la comunidad técnica de los privados que todos estemos vamos a decir bregando por lo mismo entonces ahí yo creo que vamos a lograr que todos podamos llegar a ser conscientes de lo que está sucediendo alrededor de él globalmente no solamente con la aparición del COVID-19 sino con todo lo que ya estaba apareciendo antes y bueno veremos a ver como decís tú la nueva normalidad y cómo va a llegar a estar pero es muy interesante lo que dijiste el punto ese clave para poner también capaz abrir un poco más los ojos de todos y llegar a un buen consenso vamos a decir para que todo salga bien y que la nueva normalidad la podamos ver claramente todos y para eso y cerrando nuestro panel vamos a tener a Gerard Reineke espero haberle dicho más o menos parecido su nombre que es el especialista principal en política de empleo de la oficina de la organización internacional del trabajo para el Fono Sur en América Latina te damos la palabra quieras y si creo que ahí va si que vamos a compartir diapositivas así que este escuchamos muchas gracias Beatriz muchas gracias por la invitación buenos días buenas tardes yo creo que estas presentaciones fueran muy complementarias porque obviamente nadie de nosotros podía en cinco minutos cubrir todos los aspectos ni todas las formas de trabajo mediados por tecnologías digitales muy interesante lo que dijo Aninés sobre el trabajo el teletrabajo que también hay preocupaciones obviamente que el porcentaje de trabajadores que pueden hacer el trabajo desde su domicilio varía mucho según país y también según nivel educativo lo que genera nuevas brechas mi entrada en esta presentación va a ser otra van a ser dos personas reales que viven en Santiago de Chile una pareciera ser un personaje del pasado pero no del pasado porque ella existe aunque en este momento yo sospecho que debe de tener algunos problemas porque ella está en su casa produciendo ropa para colegios y claro y como no hay clases presenciales supongo que también las ventas pueden verse gravemente afectadas y debe haberse mudado a otros productos quizás se está haciendo mascarillas yo no lo sé porque la entrevista fue previa a la crisis por COVID tenemos a otra persona un inmigrante reciente de Venezuela Juan que bueno tiene toda una aventura porque llegó con su bicicleta a Chile y trabajó primero en Rappi en delivery de comida después en Uber como chofer de taxi y tiene condiciones de trabajo a todas luces muy difíciles con horarios muy largos de trabajo y también una buena realidad grande porque no tiene los documentos necesarios en reglas para trabajar legalmente bueno esta es una expresión del presente porque estos sectores también están funcionando ahora en tiempos de COVID pero vemos dos cosas uno que el trabajo que está realizando Juan a pesar de que es mediado por plataformas digitales el trabajo mismo no es tan nuevo porque existió delivery antes de Rappi y existieron las taxis antes de Uber pero sobre todo también ambas personas comparten sorprendentemente desafíos comunes y el desafío central desde el punto de vista de la OIT desde un punto de vista jurídico es que si son asalariados o independientes y eso es crucial para todo lo que sigue todo el acceso efectivo a derechos como qué va a pasar en caso de un accidente de trabajo qué va a pasar cuando necesitan acceso a algún beneficio de protección social y si eso no está claro entonces siempre vamos a tener un problema y vamos a tener tendencia a tener empleos precarios sea de una trabajadora de domicilio que está haciendo ropa sea un chofer de Uber mediado por una plataforma digital y aún así que supiéramos que bueno si son asalariados tampoco está tan claro quién es su empleador en el caso de la trabajadora de domicilio siempre hay suele haber intermediadores que están entre el cliente final y la trabajadora que encargan distribuyen las tareas que cumplen algunas funciones de empleador por ejemplo el pago de salarios la asignación de tareas en el caso de Uber bueno ahí está también la pelea Uber es solamente un intermediador entre el cliente final que es el pasajero o es Uber el empleador y hay distintas maneras de cortar este tema una necesidad de ordenarlo porque uno puede seguir no regulándolo y esperar que las costes de trabajo decidan pero la desventaja de estas soluciones es que vamos a seguir teniendo una situación bastante desordenada donde en un mismo país puede haber alguna sentencia que dice que son asalariados y otra sentencia en el mismo país que dice que son trabajadores por cuenta propia entonces conviene regular y entonces con el uso de la tecnología surgen estas nuevas situaciones ambiguas que dificultan el acceso a los trabajos a sus derechos y justamente el año pasado la OIT cumplió 100 años y hubo una comisión de alto nivel sobre el futuro del trabajo y ahí se identificaron también algunos de los nuevos desafíos que van a ir más allá de los desafíos que tuvo la señora María trabajando en su domicilio que tienen que ver propiamente con la tecnología y obviamente la crisis por COVID-19 como se dijo acelera estas transformaciones y muchas de esas van a ser permanentes como se dijo va a volver a caer el porcentaje de compras en línea pero no va a volver a su nivel anterior entonces la tecnología mismo por un lado es un desafío porque un poco se esconden las decisiones tomadas por el empleador o por el cliente el que encarga detrás de algoritmos pero cuando hay un algoritmo que asigna tareas domina remuneraciones pone premios castigos incentivos es como una mano invisible y el trabajador tiene muchas dificultades uno de tener la transparencia de cómo decide el algoritmo y también de reclamar en caso de algún desacuerdo también hay un tema de uso de datos de privacidad de vigilancia en el caso de Uber de muchas plataformas los datos de la plataforma saben en cualquier momento qué está haciendo el trabajador y dónde y obviamente es una situación bastante delicada desde varios puntos de vista pero también la misma tecnología puede dar algunos algunos algunas soluciones por ejemplo se puede regular que el mismo trabajador tiene acceso a esa información y que tiene el derecho de compartirla ya sea con un sindicato o una agrupación de trabajadores o sea con un organismo público encargado de la regulación o de la inspección de las condiciones de trabajo entonces ahí pero todo esto para que pase esto para que la tecnología sea también parte de la solución y no solo parte del desafío hay que actuar eso no pasa por sí solo requiere intervenciones de políticas públicas vimos también que en el marco de la pandemia no tan solo la relación entre trabajadores y su empleador o su cliente está cuestionada sino que también a lo largo de la cadena por ejemplo de este ejemplo de Estados Unidos que en realidad las plataformas de delivery tienen un poder en el mercado que los proveedores los restaurantes se ven gravemente apretados en su margen de ganancia porque hay un porcentaje muy alto que va a la comisión y algunas ciudades que han entrado a regular este tema llegando ya a la conclusión que es obviamente un pantallazo muy breve de estos desafíos uno bueno muchos de los desafíos son sorprendentemente similares a los que siempre tuvimos que es definir para cada trabajador cuál es su situación legal y cómo va a tener acceso a sus derechos y eso no significa solamente legislar en ese sentido sino también tener las instituciones públicas la inspección en algunos casos también la movilización para que el acceso a estos derechos sea efectivo segundo a veces la economía antigua de asalariado y cuenta propia no nos ayuda porque efectivamente hay situaciones que tienen rasgo de intermedios entonces en las estadísticas de trabajo ya internacionalmente se ha creado una nueva categoría de contratista dependiente pero en los sistemas legales de los países en algunos también han avanzado a darle un nuevo estatus a estos trabajadores que no son totalmente a salarios pero tampoco son totalmente trabajadores por cuenta propia tercero hay dimensiones nuevas creadas por la tecnología que tienen que ver con los algoritmos con los datos el volumen de trabajo el potencial y el riesgo de control que requieren nuevas soluciones nuevas formas de inspección y que por la crisis de COVID-19 la urgencia aumenta porque también la cantidad de personas en estos sistemas aumentó y probablemente seguirá aumentando más rápido de lo que hubiese pasado sin esta crisis y bueno de esta solución la verdad dependerá del bienestar de María Juan pero también de millones de otros trabajadores de América Latina el Caribe y todo el mundo muchas gracias 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 Kiera por tu exposición y siempre terminamos con el ordenamiento jurídico que tenemos que tenerlo siempre presente porque creo que es una forma de poder vincular a todos debidamente como debe ser y que todos que todos estén en regla vamos a decir que estén en orden y que cada uno tenga sus derechos y también sus obligaciones sabidas tanto quien realiza el trabajo como quien da ese trabajo me parece que es una es algo que siempre tenemos que tener en cuenta tenemos varias preguntas pero como ya estamos avanzados en el tiempo solamente vamos a hacer dos preguntas que la va a hacer Miguel Vicandia que es nuestro secretario de Q&A así que si después todas las otras preguntas las vamos a tener con nosotros y le vamos a pedir si los panelistas quieren hacerlo por escrito se las vamos a enviar para que las conteste así que Miguel toda tuya la palabra muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones tenemos como bien mencionaste poco tiempo entonces vamos a tomar las primeras dos que recibimos la primera es de Deirdre y la voy a leer en idioma inglés y en el UK es beginning a pressur para teleworkers y la segunda pregunta que vamos a tomar también es para todos los panelistas en general de parte de Valeria Betancourt y nos dice uno de los desafíos más importantes, sobre todo para las mujeres ha sido el de intentar equilibrar el trabajo profesional con el trabajo invisibilizado y no pagado en espacios domésticos y privados el trabajo de cuidados ¿qué estrategias se deben desplegar desde el ámbito de los distintos actores para dar respuestas a esta situación que no resulta sostenible a largo plazo ni en el plano económico ni en el plano humano? Beatriz, te regreso la palabra para que puedan tomar la palabra los panelistas gracias gracias Miguel bueno, como bien Miguel ha leído las dos preguntas no están dirigidas en especial a nadie, ¿no? o sea que no, son ambas no, no te cortaste Miguel no sé qué dijiste no, solo recordaba que ambas preguntas están hechas de manera general y pueden ser respondidas por cualquiera de los panelistas que así lo deseen bueno, el panelista que quiera responder vamos a darle escasamente un minuto para que responda porque ya estamos pasando bastante de tiempo no sé quién si crees yo arranco con la pregunta de Valeria sobre el tema de género que está un poco alineado con el proyecto de IT Valeria, nada primero muchas gracias por la pregunta digamos nos pasó a nosotros específicamente también con el proyecto de IT que empezamos a trabajar con nuestras beneficiarias y digamos nosotros al acercarles las capacitaciones y las oportunidades de interactuar con estas plataformas de empleo creíamos que les estábamos haciendo nada, un servicio y bueno, pronto aprendimos también que a veces, digamos cuando estas oportunidades o responsabilidades por ejemplo profesionales se acoplan a obviamente otras responsabilidades domésticas y de cuidados hay veces que a las mujeres las terminamos sobrecargando entonces eso seguro digamos termina siendo un factor en nuestro proyecto me parece que es un desafío nada el teletrabajo es un desafío en la gobernanza de internet es un desafío en los distintos ámbitos donde trabajamos cada uno y bueno creo que la respuesta va por un lado de quizás el empleador y digamos de ser conscientes de cómo las mujeres estamos nada impactadas de manera distinta y sobrecargadas con estas responsabilidades que recaen más fuertemente sobre nosotras y bueno digamos creo que una respuesta viene por ese lado de todas maneras seguramente lo problematísimo también mañana en el panel sobre interseccionalidad y gobernanza de internet así que invito también a seguir la conversación en ese espacio Gracias Carolina Beatriz si querés yo puedo perdón pero uno por pregunta porque ya les digo el tiempo es tirano Kierar que iba a hablar de supongo que de la primera que hicieron que hizo Dierre Sí solamente muy brevemente decir que efectivamente están saliendo datos donde se ve que las empresas grandes están usando teletrabajo con mayor intensidad que las empresas pequeñas y milianas y eso obviamente es una hipótesis razonable que tiene que ver con el tipo de servicio que brindan y segundo que en las legislaciones permanentes sobre teletrabajo en general está anclado de que el teletrabajo sea voluntario pero sobre estas legislaciones en la pandemia se han emitido digamos decretos y legislaciones especiales que por la urgencia para proteger a los trabajadores en la salud pública se pierde este carácter voluntario es decir que el que necesita seguir trabajando se puede obligar a trabajar desde casa pero también el paso de vuelta obviamente es delicado en muchos casos porque sabemos que la pandemia no ha terminado aunque haya altibajos en los números hasta que no haya una vacuna no es una solución permanente pero son temas que efectivamente tienen siempre un reflejo también en las legislaciones sobre teletrabajo que existen en los países de América Latina y hay varias innovaciones recientes bastante interesantes en distintos países como Chile por ejemplo que van a seguir siendo pertinentes una vez que termine la pandemia muchas gracias gracias Kierke muchas gracias a todos ha sido un gusto compartir este panel con ustedes gracias gracias por todas sus expresiones y por todo lo que nos han enseñado y han ilustrado hoy y ahora seguimos con Claudia que nos va a decir cómo terminamos este día gracias gracias a todos a todos ¡Gracias!